El Centro de Estudios Económicos del sector privado informó que los bloqueos que realiza la CENTE en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México han dejado pérdidas por 4.200 millones de pesos. A partir de este lunes 1 de agosto, el precio máximo de la gasolina magna será de 13.96 pesos por litro, el de la gasolina premium de 14.81 pesos y el diésel de 13.98 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La actividad del volcán Popocatépetl se incrementó en las últimas horas. Durante la madrugada de este lunes se registró caída de ceniza en ocho delegaciones de la Ciudad de México y en el municipio de Ozumba, Estado de México. La Secretaría de Gobernación recomienda cubrir boca y nariz, así como ventanas, tinacos, cisternas y otros depósitos de agua. En el mundo, en Afganistán, un ataque suicida en un hotel al este de Kabul dejó esta madrugada al menos cuatro muertos, entre ellos tres atacantes y un policía. Y en los deportes, Lois Hamilton se consolidó como líder del campeonato en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Alemania. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día. Pásenla bien. ¡Gracias!